Continuamos en este ciclo de conversaciones interesantes y yo creo que esta es fundamental. Estamos con el doctor Enriquequillo Matos, quien es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, pero que también fue director de Promesa y ha sido un conocido dirigente en el área médica. De manera que, muy buenas tardes, bienvenido aquí a este inicio del año. Gracias, es un placer estar compartiendo con el pueblo dominicano a través de este espacio. Doctor, el país de alguna manera tiene confusiones, sobre todo el sistema, el manejo del sistema de salud, las enfermedades virales de las que estaremos hablando, pero la semana, esta semana comenzó con la semana de manifestación política que el presidente la ha utilizado en la campaña como si fuera un asunto oficial, pero es evidente que el manejo es ese. El presidente de la República anunció este lunes que hay un proyecto de que los diabéticos, la gente con enfermedades cardiovasculares, reciban los productos médicos para la atención. Entonces ha habido reacción de Chane Rosa y de Nelson Rodríguez y de la fuerza del pueblo, diciendo que ese proyecto ya existía. ¿Cuál es la verdad, doctor? Bueno, estamos hablando, no sé cómo calificar. Es evidente que es una acción politiquera, pero que abusa de la inteligencia de la gente. El programa de manejo médico de los hipertensos y de los pacientes diabéticos nació con la propia ley y yo en el camino pensaba que no es ni siquiera la propia ley. El viejo sistema de salud contemplaba, todos nosotros ejercimos la medicina sobre la base de la implementación del tratamiento de los pacientes crónicos, de este tipo de enfermedades crónicas. Pero en el año 2002, inclusive en el gobierno del PRD, se inició en el Seguro Nacional de Salud Senasa administrando los medicamentos, llevándole inclusive a sus hogares, en algunos casos, a los pacientes diabéticos, a los pacientes con hipertensión. Después, cuando se establece la nueva política de separación de funciones de salud pública, la parte de prevención y la parte de administración de los hospitales, es decir, atención a las personas, ya hoy Servicios Nacionales de Salud. Se siguieron estableciendo políticas, tanto a través de Senasa, como a través del Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública, y el programa de medicamentos PROMESECAL, comprando los medicamentos y llevándolos a través de los pacientes a través de los servicios regionales de salud. Ese es un programa que se ha mantenido todo el punto, pero yo le voy a dar un dato que explica las incoherencias de este anuncio. Dos incoherencias fundamentales. Una es que hay en la justicia un cuestionamiento a través de una acción del gobierno, de este gobierno, en donde cuestionó las compras de insulina que se habían hecho a través de un proceso de emergencia para la administración de la insulina a los pacientes diabéticos. Y está ahí en la justicia. ¿Cuándo hicieron ello eso? Tan pronto llegaron al gobierno, la acusación fundamental por la que el ministro amigo Freddy Hidalgo le establecieron una medida de cohesión mediante una prisión domiciliaria, es porque este gobierno cuestionó la compra de esos medicamentos que no debían de hacerse a través de procesos de emergencia. Lo que quiere decir que el Ministerio de Salud Pública lo estaba comprando. Correctamente. Pero ahora entonces, ellos están haciendo, pero negando la información. Es decir, que ellos lo pueden hacer, pero otros no lo pueden hacer. Pero hay otro elemento. Se acaba, a final de año, se acaba de hacer una licitación nacional de promesa, donde o debía estar contemplado la compra de esos medicamentos, y yo sé que se compraron esos medicamentos, como siempre, porque eso se hace a través de una planificación de dos años. ¿Y cómo es que usted termina de hacer una licitación pública nacional? Donde se sabe aquí cuál es la población de diabéticos, cuál es la población de hipertenso. Y en menos de un mes usted da un decreto de unos 500 millones de pesos para suplir lo que precisamente venía haciéndose, y usted es parte de ese como Estado, como gobierno, a través de tanto de promesas como a través del Servicio Nacional de Salud. Lo que debe ser es, a mí me hubiera gustado como médico que el presidente no hiciera ese tipo de anuncios, porque lo pone, lógicamente, a una condición de desconocimiento del sistema sanitario de la República Dominicana. Pero que adicionalmente a ello, a tres meses de unas elecciones, a un mes de unas elecciones, dos meses, donde vamos a estar en un proceso absolutamente que todo lo que se vuela es política en la República Dominicana, usted me va a decir a mí que ese tipo de anuncios no va, primero, negando lo que existe como gestión sanitaria, y que la tarea fundamental del Estado Dominicano es seguir profundizando un sistema de salud eficiente que garantice la gestión plena de la atención primaria en la República Dominicana a través del fortalecimiento de las unidades de atención primaria, que son las que van a identificar a ese paciente diabético a través de un mapa de salud, hipertensión arterial. Pero, debo decir otra cosa, en el año 2019, 2018-2019, el Seguro Nacional de Salud, SENASA, no solamente se comprometía a suministrar, y lo estaba haciendo, de esas dos patologías, sino que establecía SENASA Cuida de Ti, algo así, un programa especial de SENASA, donde todos los pacientes, aún no fueran afiliados al Servicio Nacional, al Seguro Nacional de Salud, se les suministraban ese tipo de medicamentos, es decir, tenía alguna discapacidad, o la persona era pobre, o no estaba por alguna razón dentro del sistema, entonces, las personas envejecientes, no importa que estuvieran en el Seguro Nacional de Salud, es decir, que estamos hablando de un programa que se había avanzado muchísimo, y que, si no tuvo el seguimiento, porque eso es admitir que no lo siguieron, y no es verdad tampoco, porque yo sé que se estaban siguiendo, es un acto puro de campaña política, y que yo creo que es un acto de desesperación, ante la decisión del pueblo dominicano, de buscar, mira, acabamos de escuchar situaciones que yo pensaba que no se podía andar en la República Dominicana, ya sabemos el asunto del pasaporte, ya sabemos la cantidad de buscones en todas las oficinas del Estado, y que se estén cogiendo las cosas de aduanas, ya eso te dice, un estado de degradación, que implica y llama la atención de la ciudadanía, sobre el nivel de responsabilidad que tenemos que asumir. Doctor, yo no sé si hay una confusión, o hay una forma de entender como política pública, en el tema de salud, la realidad que está padeciendo, porque hemos oído gente que dice que no está recibiendo el medicamento, pero tenemos la información de que el Ministro de Salud, ha hecho una ruta de salud que va a las provincias, y que entonces en esa ruta de salud es que han hecho una especie de diagnóstico, y que ahí le sale una cantidad importante de gente que tiene problemas cardiovasculares, y lo diabético es que está desinformada, pero que sale el dato, y a partir de ahí de esa decisión, y yo le combino, porque yo conozco que en las direcciones provinciales de salud donaban la insulina, y eso hace mucho tiempo, entonces me gustaría que haya una explicación, si es que ha habido un momento de fallo, además hay el término, como usted fue director de PROMES, son menos la cantidad de farmacia del pueblo, que las unidades, y la versión que hay es de que, entonces los pacientes tenían que trasladarse para buscarla, según la metodología que se está planteando. Bueno, se tiene que trasladar en cualquier condición, pero, ¿quién le indica, el medicamento al paciente? Es el médico que está, en este caso, en un centro de salud, llámese un centro de atención primaria, o llámese un centro de segundo nivel, y si se puede suministrar en ese espacio, que es el que está más cercano de él, no vale la pena que usted entonces le complique, donde los niveles de accesibilidad son más difíciles en cualquier otro espacio. Pero además de ello, si había esa debilidad, por ejemplo, que usted, o que usted infiere, ¿no?, pues la culpa entonces es del gobierno, y tiene que asumir, es el fortalecimiento de esas unidades de atención primaria, es ahí que tiene que hacerse, no es hacer un anuncio, de la compra de un medicamento por decreto, donde no tiene una justificación, aquí no hay, mira, un solo profesional, un solo profesional de la medicina, que no sepa, cuáles son los niveles de incidencia de la diabetes en la República Dominicana, y cuáles son los niveles de incidencia de hipertensión arterial en la República Dominicana, de modo, que si en estos momentos, al acostarse la paloma, es que el ministro se da cuenta que no se estaba suministrando esos medicamentos, entonces le dice, que ha habido tres años de atraso, que explican por qué hay tantas enfermedades en la República Dominicana, que antes no se veían. Estamos hablando de enfermedades que están existentes, que no se veían, ¿y cuáles, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos, tenemos por ejemplo el caso de la listeria, la listeria teníamos cerca de cinco o seis años, que no se presentaba un caso en la República Dominicana, y durante estos tres años, ha ido en aumento la presencia de la listeria en la República Dominicana. Tenemos la epidemia más alta de dengue en la República Dominicana de toda su historia. Doctor, ¿qué tan cierto es eso de la muerte de 150 y pico, cuando el gobierno lo que habla de 23? Bueno, todo el que lee de manera somera esa patología, se da cuenta, unos datos aquí rápidos, así de evaluación, los pacientes que llegan a los hospitales, que usted sabe que llegó un momento donde todos los hospitales estuvieron, hospitales y clínicas, estuvieron abarrotadas, en la fase crítica de la enfermedad. La fase crítica de la enfermedad, es el 10% del caso de dengue, 10%. Si nosotros tenemos todos los hospitales, ocupados sus camas, y las clínicas, y ese es el 10% de la presencia de dengue, ¿qué estamos diciendo? Que las cifras están alteradas. Porque nada más de ingreso, nosotros vamos a nuestros centros hospitalarios, y las clínicas, y vamos a encontrar, más de 30 mil, más de 3 mil casos de, oye, siendo muy, benevolentes, 3 casos, 3 mil casos, si 3 mil casos, es el 10%, entonces estaríamos hablando de más de 100 mil casos, en la República Dominicana. Es decir que, y eso no estoy hablando, no es un discurso mío, es que eso está en los libros de medicina. ¿Qué pasó con el informe? Porque hay como unas fechas, y unas cifras, y como que el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Salud, lo estaban dando atrasado. No solamente atrasado, sino que, en fecha, hubo, semanas de información, donde desaparecieron los datos, es más, yo le invito, a que revise, los tres años de gestión, usted va a ver, unos baches, donde hay cerca de 4, 5, y 6 semanas corridas, donde, la información, está desaparecida. Es decir, yo le invito, a que vaya a las mismas fuentes, del Ministerio de Salud Pública, y se va a dar cuenta, de lo que estamos diciendo. Pero, yo creía que usted me iba a decir, que se estaban alterando, eh, el, datos, eh, clínicos de los pacientes. Se estaban alterando datos. Alterando datos clínicos de los pacientes. ¿Y cómo así, doctor? Bueno, eh, usted tiene una persona, una señora, que, en el interés, para el caso que estamos, hablando, el interés de alterar, los índices, los índices, eh, de mortalidad, por ejemplo, infantil. Un embarazo, que, le está cursando, con 33 semanas, yo le pongo 27 semanas. Y tengo una justificación, para que ese índice, no, no sea, eh, no se vea, como un elemento, de, de, de falla, del sistema sanitario, de la República Dominicana. Que, usted sabe, que tenemos, por ejemplo, en el caso de la mortalidad materna, teníamos el compromiso, de bajarlo a menos de 75, por 100 mil nacidos vivos. ¿Y cómo anda eso, doctor? Oh, en más de 110, por 100 mil nacidos vivos. Es decir, que, calculado en 3 mil, eh, casos de, de este tipo de, 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 de datos, eh, es una cantidad significativa, que durante estos 6 años, se han muerto muchas mujeres, que no debieron morir en la República Dominicana. Que muchos bebés, debieron estar vivos en la República Dominicana, y que, no hay todavía un, un informe, eh, responsable del Ministerio de Salud Pública, donde te diga, por ejemplo, de que murieron los 6 bebés, que estuvieron, eh, que fueron dejados, abandonados, en, en el cementerio, Cristo Salvador, o que los 43 niños, que murieron una semana, en una semana, en San Lorenzo de los Minas, cuál fue la causa de, del fallecimiento de esos niños. Es decir, que estamos hablando, de, un sistema sanitario, con, muchas fallas, que no hemos asumido, la responsabilidad de vida, para decirle a la población dominicana, que a partir de ahora, eh, ya reconocemos los errores, y que vamos entonces, los medicamentos que no estábamos suministrando, porque lo olvidamos, estábamos en campaña, y ahora, el Ministro de Salud Pública, se da cuenta, que ahora es que no están dando los medicamentos. A propósito del tema, por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana, a través de usted, y del ex Ministro de Salud Pública, han estado haciendo la denuncia, veo que, la sociedad especializada de médicos también, pero no veo que desde el gobierno, haya habido una actitud, de reconocimiento de las fallas, y siguen los mismos funcionarios, sobre todo, el Director Nacional de Salud, que parece ser una gente privilegiada. ¿Cuál es la posición de ustedes, sobre el particular? Bueno, eh, a veces pienso, no sé si habrá que hacer, una especie de, de, de negación, uno mismo, de lo que es la responsabilidad social, que tenemos los profesionales de la salud, y decir, bueno, esto, esto se acabó, vamos a dejar esto como está, y, lógicamente, nuestra responsabilidad social, no nos permite, eh, quedarnos callados, y, yo sé que ha habido, muchas razones, eh, para mucha gente, quedarse callado, pero la República Dominicana, merece, un mejor destino, que no sea, esta situación fatal, que hemos pasado durante tres años. Doctor, el tema del cólera, que se presentó en Barahona, y ahora, en estos días, se dice que está aumentando el tema del COVID, ¿cómo se explica? Bueno, la, cuando usted tiene una, una epidemia, en este caso, un brote, de una enfermedad, eh, usted trata, de que esa, esa, los diagnósticos, donde los signos y síntomas, eh, sean parecidos, a otro tipo de enfermedad, pero que es menos riesgosa, y, la tarea tuya, es controlar, que ese brote de, de cólera, no se constituya, una epidemia, es, identificando, que, esos síntomas, usted inmediatamente, los identifica como tal, es decir, tú no tienes tiempo, por decir así el término, que no es profesional, de empezar a discutir, en los medios de, de comunicación, y que no, si es ameba, o si es cólera, que murió de otra cosa, no, no, usted tiene en ese momento, en ese espacio, un brote, que, identificar, la presencia de esa enfermedad, te va a garantizar a ti, controlar, que, la, la enfermedad, no se, no se constituya, en un, tema inmanejable, en la República Dominicana, pero, está pasando lo mismo, que pasó con el dengue, en julio, en julio, el Ministerio de Salud Pública, negaba, la presencia de una epidemia, de dengue, en la República Dominicana, o decía que iba a la baja, cuando los propios informes, del, del Ministerio, decían que iba, hacia arriba, entonces, aquí, lo que hay que reconocer, si usted tiene una población, que tiene diarrea, y ha identificado el cólera, y usted sabe, lo peligroso que es el cólera, desde el punto de vista, del impacto, de la letalidad, usted tiene que, eh, llamar la atención, a la población, pensar, que todos los casos, de diarrea, pueden ser, pueden ser cólera, y tomar las medidas, de lugar, no empezar a negar, la presencia, de la enfermedad, que ya se había manifestado, en la policía, el hospital de la policía, había detectado el caso, pero se ha identificado, en la mayoría, de los hospitales, en la mayoría, de los hospitales, y en el mismo caso, de Barahona, donde la situación, era muy especial, o es muy especial, cada muerte, se niega, y que sea, no importa, que la característica, de la diarrea, sean especiales, y que identifiquen, y tipifiquen, la misma, como cólera, lo negamos, porque la situación, es negar, para que la población, dominicana, no se dé cuenta, que hemos, le hemos estado engañando, y que es la oportunidad, ahora, de nuestra población, de decir, basta, pero es un daño, al país, no informar, definitivamente, con el COVID, que usted dice, ahora, bueno, en la, en la, en la, en el informe, de la, de la oficina, panamericana, de la salud, habla del riesgo, no solamente, ya, a nivel, nuestro, a nivel, de Centroamérica, sino, en los Estados Unidos, de América, sobre todo, las poblaciones del sur, hay una incidencia enorme, de, de COVID, 19, aquí, nosotros, tenemos, una incidencia enorme, de tres virus fundamentales, el COVID, el, 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 respiratorio, sin sitial, esos tres elementos, están, que, prácticamente, estamos hablando, de millones de casos, de infecciones respiratorias, a esos tres, eh, virus en la República Dominicana, que están circulando, y, eh, debía de ser una tarea, del Ministerio de Salud Pública, pedir, por ejemplo, a nosotros, personas vulnerables, que nosotros, tenemos que empezar a, a, a cuidarnos, producir un nivel de, 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 de distancia social, y lavado activo de las manos, para, eh, garantizar, que la población dominicana, no se siga, infectando, en este invierno. Doctor Enrique, Yomatos, es una pena, que no podamos hablar, en temas partidarios, pero queríamos, su orientación, sobre estos aspectos de salud, así que, vamos a agradecerle, su presencia, y tenemos tiempo, como para consultarle, en otro momento, sobre los aspectos políticos. Muchas gracias, por estar con nosotros. Muy amable. Colmena, N Meridiano, están invitados, que mañana al mediodía, sigan con nosotros, N Noticias, y todo el proceso de comunicación, de N Televisión. Buenas tardes. N Radios. ¿Qué pasa si la gente+, y todo el proceso de comunicación, y todo el proceso de comunicación,